Irina Baeva fue una de las invitadas especiales en un evento de moda en la ciudad de Guadalajara. Y pues siempre es un placer venir a Guadalajara, casi siempre me toca trabajar, nunca me toca venir a comer tortas ahogadas, entonces pues ya, pero muy feliz siempre de estar aquí. Claro que no dudamos en preguntarle si el polémico noviazgo con Gabriel Soto le ha traído más fama de la que ya tenía. ¿Cuál fama? Después de toda la polémica, pues fíjate que... ¿Cómo ha aprovechado esta fama? Pues fíjate que no, ni siquiera es como yo le diría como fama, más bien a eso luego se le llama infamia, que luego cuando la gente te empieza a ubicar más bien por las cosas que... Pues por tu vida privada y no por tu trabajo, que eso es lo que a mí me gustaría. Entonces hay muchos momentos en los que yo al contrario digo, híjole, ojalá, pues todo esté como mucho más tranquilo, definitivamente. ¿Te afectó tanta crítica, tanto ataque? ¿Cómo lo superaste? ¿Cómo me ves? Y descubrimos que la joven actriz es toda una fashionista y seguidora de la moda, por eso es que está hoy en la ciudad de Guadalajara.